¿Y tú a la gente que yo voy a ir? ¿Y ya pidas a veces que? Tomé vino, tomé... ¿Y te vas sola o te llevas a camarero? No, me voy con el marido. No, si no, no podía ir. Porque cae sin todo, ¿no? Cuando no puede ir, me avisas. Y le digo a mi hermana que vaya contigo. No, si usted se vaya a Raúl, si no, no me deja ir. Mi niña se ven en Instagram. Pero si, vente, mira, aquí nos cantamos ahorita. Óyeme mamá, mira cómo va. ¿Mande? Ya está lista, aunque no. Ya está lista. Mira, ahí está Nancy, ahí dice Nancy, here for life. Ya lo tengo. Pero si yo he trabajado todo el tiempo bien fuerte, no hablen así de mí.